La difteria es altamente contagiosa, de tratamiento costoso y que a la fecha ha cobrado dos vidas, pero puede ser prevenible con la vacuna. Por ello se busca reducir la brecha de vacunación en niños menores de 5 años, adolescentes, gestantes adultos y adultos mayores. La alerta epidemiológica por la difteria nos está avisando para todos los servicios de salud estar atentos ante cualquier síntoma, ante cualquier caso de la difteria. Como región estamos realizando las campañas que se vienen este fin de semana, vamos a intensificar para la vacunación a todo grupo etario con lo que es la vacuna de la difteria y todas las vacunas de calendario regular. Nosotros estamos dentro de la alerta sanitaria o alerta epidemiológica número 025, nos indica que como región Junín estamos en una de las regiones no priorizadas. Entonces como estamos en no priorizado, lo que se está haciendo es la vacunación, intensificar la vacunación a todo niño menor de 5 años, la vacunación en las gestantes con la vacuna que es la DPTA y la vacunación en el personal de salud. Se está en ellos vacunando todo el esquema regular y reforzando con una dosis adicional de la difteria y tétanos. Son tres dosis, esas tres dosis te protegen 10 años, después de los 10 años tiene que volver a poner el refuerzo. A este momento nuestra norma técnica nos indica que la vacuna contra la difteria y tétanos se puede vacunar hasta los 59 años, 11 meses y 29 días. En estos momentos estamos haciendo las consultas para poder vacunar a los adultos mayores, ya que se ha dado un caso de fallecimiento en un adulto mayor. Entonces esperando las confirmaciones del MINSA para poder vacunar a este grupo etario también. Según el esquema de vacunación, de acuerdo a su edad con la jornada de vacunación en la región Junín, que se realizará el 7 y 8 de noviembre en 159 puntos fijos de vacunación, centros de salud y plazas principales y 300 brigadas que vacunarán casa por casa. La difteria se previene por la vacuna. Es una enfermedad que se transmite de persona a persona y lo podemos prevenir muy bien con las vacunas. En los niños son cinco dosis, en los adultos son tres dosis que nos van a proteger contra este virus. El método de contagio es parecido por el contacto con otra persona, por el flujo al momento de hablar, las gotas que la persona pueda emitir, al toser, estornudar, ahí también se posee contagio. Y es igual forma el contagio, pero nosotros tenemos la vacuna contra esta enfermedad. Sí, es más mortal. Y como nosotros, por este contexto del COVID, hemos visto que muchos servicios se han cerrado, se ha dejado vacunar a muchas personas, tanto en adultos como en niños. Y estamos en riesgo nacional de hacer un brote de igual forma o mayor al COVID. Son 17 vacunas que buscan contrarrestar 26 enfermedades, dirigidas para todo grupo etario, de acuerdo a la edad de cada persona. En niños menores de cinco años, se verificará el esquema de vacunación. A niñas de nueve a trece años, se vacunará contra el virus del papiloma humano. En adolescentes, contra la difteria, tétano, hepatitis B. A adultos y adultos mayores, se inmunizará contra la influenza y neumococco. Las tres jornadas de vacunación es para regular todo el calendario de vacunación que tenemos. Nosotros tenemos en el calendario, son 17 vacunas que nos protegen contra 26 enfermedades. Entonces, la vacunación que se va a realizar es en todo grupo etario, menores de cinco años, donde verificar todo el esquema de vacunación. En los adolescentes, de nueve a trece años, también con la vacuna del VPH, que es contra el virus del papiloma humano. En los adolescentes, colocar la vacuna contra la difteria y tétanos, la hepatitis B, la antiamarílica. Igual forma, en el adulto, en el adulto mayor, lo que es la influenza y la neumococco. Esperando la confirmación que también se le pueda aplicar la difteria, contra la difteria. Como región junín, tenemos 159 puntos fijos y más de 300 IPRES que van a hacer la intervención casa por casa. En el caso del niño, llevar su carnet de vacunación, llevar su DNI. En los adultos, su DNI. Siempre acudir con sus mascarillas, mantener la distancia y evitar las aglomeraciones. Viendo las alertas sanitarias que tenemos en estos momentos, no tan solo por el COVID, sino por la difteria. Y la difteria es una enfermedad prevenible por vacunación. En estos momentos, todas nuestras cifres a nivel regional estamos abastecidos contra esa vacuna. Tanto para los niños adultos y para las gestantes. Entonces, incidir en toda la población, viendo que a nuestros niños les falta vacunar, acercarse a las cifres o acercarse a nuestros puntos de vacunación para vacunarnos. Y en el caso de gestantes, podrán recibir sus vacunas a partir de las 20 semanas de gestación. La meta mínima de la jornada de vacunación es de 3.000 niños. La atención será desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuyos requisitos son DNI, carnet de vacunación, portar la mascarilla y respetar el distanciamiento social. El equipo técnico de DIRESA y juntamente con las redes de salud y los establecimientos de salud se han organizado para poder brindar la atención a todos los niños menores de 5 años. En ese sentido, se cuenta con 159 puntos de atención a nivel de toda la región, en el cual se va a estar realizando el dosaje de hemoglobina a los niños menores de 5 años, como también si el niño es diagnosticado con anemia, se le va a iniciar el tratamiento de acuerdo al tamizaje que le han realizado. No sale con el diagnóstico de anemia, va a recibir la suplementación preventiva con hierro. La vacuna contra la difteria. Frente a la segunda muerte por difteria en el país, el Ministerio de Salud emitió la alerta epidemiológica número 0025 a nivel nacional para fortalecer las actividades de vigilancia y vacunación. Es así que durante la jornada de vacunación se aplicará la vacuna contra la difteria en menores de 5 años, mujeres de 15 a 49 años y varones de 15 a 64 años. Se pide a todas las madres de familia que puedan dirigirse a los puntos de atención que van a estar funcionando los días 7 y 8, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, dando la atención a todos nuestros niños pequeños, menores de 5 años, de manera gratuita para hacerle el despistaje de anemia e iniciarle un tratamiento de anemia y como también si es que no sale con anemia, inicia la suplementación preventiva con hierro. Lo que tienen que traer las madres de familia o el padre o el cuidador del niño deben de traer la tarjeta de vacunación y el DNI, que es muy importante para la atención de esos dos días. La finalidad es prevenir esta enfermedad altamente contagiosa, transmisión de persona a persona, de tratamiento costoso y prevenible con la vacuna. Asimismo, durante la jornada, el personal de salud realizará tamizajes de hemoglobina a niños menores de 5 años y brindará el tratamiento con sulfato ferroso a quienes sean diagnosticados con anemia y en el caso de niños sanos recibirá suplementación preventiva.